malas noticias que acaban de dar a conocer este dato lo cual para nosotros es muy importante darlo a conocer ya que la pensión bienestar pues va a ser impactada por el banco bva y banorte que van a cobrar más de 30 pesos adultos mayores así es resuelta que pues estos bancos se están aprovechando de que los adultos mayores tienen su pensión bienestar y bueno pues ha surgido esta información esta noticia de último momento lo cual para nosotros nos parece bastante injusto vamos a ver de qué se trata toda esta información que a la fecha y de acuerdo con datos oficiales del gobierno federal de méxico son más de 11 millones actualmente en este 2024 de las personas de la tercera edad que son beneficiarios de la pensión para el bienestar de las personas adultas mayores bajo este contexto en caso de que tú seas beneficiario del programa social algún familiar tu papá tu mamá las personas de las personas adultas mayores hay que poner principal atención en estos bancos como bva y banorte que cobran más de 30 pesos a quienes tengan esta ayuda social del gobierno federal mexicano como sabes bueno pues se presenta esta información que bueno como sabes es una información imperdible porque son tips que aquí te vamos a mostrar y es que la razón de que los bancos como bva y banorte cobran más de 30 pesos un abuso señores y señoras a los beneficiarios de esta pensión del bienestar de las personas adultas mayores es debido a que estas entidades financieras no tienen convenio con la secretaría del bienestar ni banco del bienestar por lo cual pues es una injusticia o más bien una falta de estrategia del gobierno federal para que se pongan las pilas y tengan estos convenios con bancos comerciales para que los adultos mayores puedan acudir a cobrar su pensión del bienestar de adultos mayores sin ningún tipo de comisión o mínima comisión porque al final del día los que terminan pagando por hacer este tipo de actividades como consultar saldo retirar su dinero son los mismos adultos mayores y obviamente también los bolsillos de los bancos comerciales privados se ensanchan los bolsillos con estas comisiones por lo anterior debido a que cuando una persona de 65 años de edad con pensión para el bienestar de las personas adultas mayores como lo mencionábamos acude a cajeros automáticos de bancos como bva iba norte a retirar dinero estas instituciones cobran una comisión por disponer el efectivo como lo habíamos mencionado no se cuenta aún por parte del gobierno federal con convenios convenios que apoyan a la población convenios que le den fortaleza al bolsillo de los adultos mayores lo cual es de suma importancia que el gobierno de méxico lo ponga bajo la mesa y bueno fíjense aquí muy importante esto deriva del proceso de bancarización de los programas sociales por parte del gobierno federal mediante la secretaría del bienestar y el banco del bienestar que recuerden que todo este proceso de bancarización que fue muy largo se dio a finales del 2020 esto debido a que el presidente andrés manuel lópez obrador mandó instrucciones ordenó a toda la secretaría del bienestar que todos los adultos mayores que tuvieran tarjetas de bancos comerciales se pasaran directamente al banco bienestar esto debido a que también pues el presidente andrés manuel lópez obrador notó que muchos bancos comerciales abusaban de los adultos mayores y no les entregaban su pensión a tiempo cobraban muchas comisiones por lo cual pues también una buena opción para ustedes es que vayan al banco de bienestar una de las inconveniencias de este banco del bienestar es precisamente que muy rápido se quedan sin dinero sus cajeros o que hay mucha fila porque son muchísimo los beneficiarios si usted puede recoger su pensión del bienestar días después no le va a pasar absolutamente nada a su pago a su beneficio si usted lo deja en su tarjeta el bienestar acá tenemos otra información importante que nos muestra este dato informativo adultos mayores con pensión bienestar pueden retirar dinero en cajas de supermercados bueno fíjense aquí muy importante en día reciente se dio a conocer por parte de la secretaría del bienestar hizo un convenio con walmart y otros supermercados que ofrecen sus servicios en el territorio nacional por lo que no son pocos los beneficiarios del programa social que se preguntan si se trata de esta alianza verdad porque bueno pues si es muy importante que la secretaría del bienestar busque estos convenios alianzas con supermercados para que también los adultos mayores puedan disponer de su efectivo en cajas de estos supermercados aquí no lo dice aseveradamente cabe indicar en este punto que el convenio de la secretaría del bienestar con supermercados como walva y bodega urrera consiste en que los beneficiarios de las pensiones bienestar puedan disponer de efectivo en las cajas sin embargo cabe tener en cuenta que la alianza con supermercados que tiene la secretaría del bienestar no solamente aplica para walmart y bodega urrera sino también para estos siguientes negocios así que presta de muchísima atención a esta información si quieres disponer de tu efectivo o pagar algún servicio o producto como viene siendo soriana que son bastantes las sucursales que hay en todo méxico y la comer que aunque bueno son un poquito menos las sucursales que hay en méxico aún siguen existiendo en este territorio azteca y también pues chedraui que tiene medianamente disponibilidades en varios estados de la república de esta manera que para poder retirar dinero en las cajas de los anteriores establecimientos expuestos los beneficiarios de los programas del bienestar solamente deben presentar su tarjeta del banco del bienestar y una identificación oficial vigente en este caso de preferencia se invita a que lleves tu credencial de votar del INE aunque habrá que tener en consideración que se requiere que la persona compre algo en el supermercado para poder disponer su efectivo así que ahí está toda la información para nosotros es un gusto servirte llevarte toda la información puntualizada para que de esta manera puedas sintonizarte con todos estos datos con todas estas informaciones para que lo tengas presente para nosotros es un gusto servirte gracias por comentar gracias por servirnos y continuamos con esta y más información